Hola, buenos días, mi nombre es Guillermo Burbich, soy gerente regional para Cono Sur del SonicWall. La idea es que voy a estar hablando una hora aproximadamente acerca de por qué la protección y herramientas son importantes para su red. Para empezar, me gustaría dar un par de consideraciones. Los chats y preguntas que tengan las vamos a ver al final, o sea, luego terminar la charla lo pueden hacer. Si se fijan abajo tienen unas pestañas donde pueden hacer las preguntas, ¿cierto? Y después de la presentación la estaremos respondiendo. La presentación es descargable. El otro tab justamente permite descargar el archivo de la presentación. Tenemos también, bueno, cuando se termine la presentación, por favor no cierren el navegador ya que les va a salir una encuesta y sería muy interesante que nos puedan ayudar contestándola y proveyendo feedback. Y, bueno, algo importante es, no es necesario tener conocimiento previo sobre seguridad para poder entender la presentación que se va a dar a continuación. A mí me gusta empezar siempre hablando de estadística. En este caso les voy a presentar estadísticas de tres entes muy conocidas, tres empresas que son consultoras, que se especializan en dar este tipo de información. La primera es Ernest & Young, que es una empresa muy conocida, no necesito presentarla, que nos dice que el 50% de las empresas recién están ajustando sus políticas para reaccionar, digamos, al mercado, ¿cierto? La otra es IEC, donde nos dice básicamente que la mitad de las empresas están protegiendo las informaciones críticas. Y la tercera es McAfee, que básicamente nos da por ahí un porcentaje más elevado, que dice solamente que el 71% de las empresas investigadas experimentan algún tipo de incidente. ¿Cierto? ¿En qué genera todo esto? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente McAfee nos dice que genera pérdidas obviamente monetarias. Hoy existen varias tendencias, digamos, en el mercado de lo que es la seguridad. Reto de seguridad, cada día salen nuevos malwares, nuevos virus, trojanos, a los cuales tenemos que estar protegidos. Dentro de las tendencias, ¿cómo salen estos? La primera es PYOD, es algo que se viene viendo bastante. PYOD sería Bring Your Own Device, o Traer Tu Propio Dispositivo. ¿Quién no? En una PYME viene una persona, un proveedor, un cliente, una persona y le pide conectarse a su internet, ¿cierto? De su teléfono móvil, de su computadora, de su tablet. Hoy hay un montón de dispositivos y cada vez hay más. La idea es tratar de restringir o controlar el acceso a estas personas para que no puedan generar un bridge de seguridad con cualquiera estos teléfonos y que todo lo que estén haciendo esté controlado bajo nuestro sistema de seguridad. La segunda tendencia es obviamente la cloud, ¿cierto? Hoy toda la información que tenemos como empresa o nuestro data center necesita estar protegida. Cada vez hay más información, se dice que la información viene creciendo en forma acelerada, ¿cierto? Se habla de una explosión de información. Necesitamos proteger esta información. Otra de las tendencias es el cumplimiento de reglas y normas. Hay muchas empresas, sobre todo los que trabajan con pagos, se les pide que cumplan ciertas normas, por ejemplo, PCI, ¿cierto? PCI es justamente una norma que sirve para los métodos de pago y estar seguro que el pago que se hace se genere en forma segura. Para esto, obviamente, la idea es no solamente sino tratar de ver, bueno, acotar, instruir a la gente y darle visibilidad en forma centralizada de la solución. Dentro de lo que son los datos que estamos hablando, en el 2009 había menos de un ZB en lo que son los datos. Se estima que para el 2020 haya alrededor de 35 ZB. Estamos hablando de crecer más de 35 veces la cantidad de información que va a haber y para eso tenemos que estar preparados y proteger la información. La información está en todos lados, ¿cierto? Lo tenemos en un montón de formas. Ya sea en un archivo Word, en un Mail, en un Excel, en un Spreadsheet. La cosa es, cada día salen nuevos ataques que atacan a todo este tipo de aplicaciones que son conocidas, ¿cierto? Generando malwares o virus o infectando paquetes, ¿cierto? Se habla que solamente hoy los antivirus pueden proteger solamente el 19% de estos paquetes. El resto queda desprotegido por el antivirus. Y lo que se estudia en el mercado, lo que se está viendo es que hoy en día salen o se descubren más de 7000 malware nuevos. Se habla no de ataques sino nuevos que son generados por hackers para invadir las redes. Ahora la pregunta es, ¿por qué la protección es tan importante? Digamos, ¿qué podemos perder? A mí me gusta hablar de un ejemplo siempre que me pasó a mí personalmente. En mi caso yo quise comprar una entrada o un objeto en una página, ¿cierto? Y ¿qué pasó? Justo hubo un ataque, un ataque de negación de servicio, lo cual tiró la página en ese momento. Y era una empresa, una pyme, ¿cierto? Y ¿qué pasó? La transacción nunca ocurrió. Lo cual a mí sí me cargaron, me imputaron el pago, sin embargo, la entrada, lo que yo estaba buscando nunca me llegó, lo cual obviamente a mí afectó porque yo no fui a recital a donde yo quería ir. Por otro lado, tuve el problema que yo perdí mi plata, ¿cierto? Porque la tuve que pagar. Ni hablar que, bueno, obviamente ¿qué pasa conmigo, cierto? ¿Qué pienso yo de tu compañía? La compañía pierde prestigio, ¿cierto? Yo no voy a hablar muy bien de la compañía porque me ha perdido mi gasto personales, que no sé quién los puede haber sacado, mi número de tarjeta de crédito, mi dirección, por lo cual pierde imagen la empresa, ¿cierto? Eso es lo importante. Hay que tener en cuenta que cualquier bicha de seguridad puede impactar de muchas formas en la empresa. La información, como les cuento, está en todos lados y es muy importante protegerla. Si alguien por ahí, un ex empleado o una persona que viene a un proveedor, se hace, puede obtener este tipo de información, puede perjudicar o sacarle sus negocios, ¿cierto? conocer el nombre de sus clientes. Ahora, aquí, hablando un poquito más de lo que es la consumerización, nosotros hablamos en seguridad que existen dos olas de consumerización. La primera está más dedicada a lo que es el 2.0, digamos. Facebook, Twitter, LinkedIn, todas esas redes sociales donde todo el mundo hoy se conecta y postea cosas. La segunda es más con lo que viene relacionado a movilidad, ¿cierto? El tema del crecimiento de los smartphones y teléfonos inteligentes que permiten conectarse de cualquier lado y a cualquier hora. Ahora, ¿qué hace la gente, la verdad? ¿Qué hace la gente con estos teléfonos, con estos smartphones? ¿Cómo impactan en esta red? Bueno, hoy se estima que mínimamente una persona se conecta cuatro veces, digamos, y accede a muchas aplicaciones de tercero como redes sociales. En los smartphones se estima que va a crecer notoriamente la cantidad de smartphones que hay y el acceso que da a las redes, ¿cierto? De esos equipos. Acá tenemos, bueno, el tema de las olas, como les comentaba, ¿cierto? De los teléfonos que van creciendo y la primera que era de las redes sociales. Ahora, ¿cómo atacamos esto? Digamos, las empresas hoy tienen que migrar, digamos, hay que migrar en la forma de pensar, en la forma que se atacan estos problemas y cómo los medimos. Hablamos de... Antes todas las personas tenían una conectividad limitada, ¿cierto? Hoy, al revés, la gente quiere estar conectada 24 por 7, no importa dónde sea, ¿cierto? Antes se usaba solamente para mail, para chat. Hoy la gente quiere poder acceder a cualquier tipo de lugar, ¿cierto? A cualquier tipo de página y tener acceso desde cualquier lado. Incluso del dispositivo que uno se sienta cómodo. Hay mucha gente que hoy accede desde su computadora, de su teléfono, de su tablet y lo quiere hacer con su propio equipo. Lo importante es que lo pueda hacer en forma segura, ¿cierto? Y un ámbito controlado. Hoy lo que vemos en las empresas es que si uno ve el tráfico que cursa en la empresa, el 25% del tráfico en internet no tiene relación al negocio. ¿Qué pasa? Uno está en una empresa, hay mucha gente exigiendo a Facebook, Twitter, IEM, ven stream en un partido o un noticiero, lo que haga falta. Y ese es un tráfico muy valioso si pierde la compañía. Y después dice, bueno, ¿saben qué? No nos alcanza el ancho de banda que tenemos. Y en realidad no es así. La verdad es que no estamos usando bien los recursos que tenemos. Por eso es tan importante controlar qué hace la gente dentro de la compañía y cómo utiliza su ancho de banda. Esto a su vez, del 50% de las empresas que fueron investigadas recientemente, al menos del 30% del ancho de banda se consume por el tráfico de redes sociales, ¿cierto? Hoy en día es muy difícil decirle a una empresa, por favor, bloqueame tal aplicación social. Lo que sí se puede hacer es tratar de controlarla. ¿Cómo? Haciéndolo salir por ciertos enlaces, ¿cierto? Dándole cierto ancho de banda, bloqueando partes de una aplicación. Uno puede dejar que acceder a una parte de una red social, pero no a otras, que no pueda jugar a los juegos que están embebidos en la red social, que no pueda chatear, que no pueda ver los videos que están embebidos en cierta red social, ¿cierto? En lo que son las amenazas, bueno, están en constante evolución. Cada día salen nuevas, como les mencioné, y cada vez tenemos más diversidad de aplicaciones que se acceden de todos los diferentes dispositivos. Dentro de lo que es Forrester, nosotros, en lo que es Dell, nos guiamos mucho por sus métricas, por sus análisis. Nos dice que al menos 51% de las empresas, sobre todo las pymes, han detectado que tienen un problema, han tenido un ataque. Y el 47% de ellas han tenido más de uno. Hay mucha gente que dice que tiene el 36% que piensa que no ha tenido ninguna. Bueno, habría que ver realmente qué tanto están investigando su red. Un tema importante con su habla de seguridad es que uno dice, bueno, yo pongo este equipo o tal otro y de esa forma yo me aseguro que no voy a tener ataques, ¿cierto? O que no voy a tener más problemas. Bueno, eso es una mentira. Los virus salen todos los días, los nuevos malwares salen todos los días y hay que estar prevenido. El equipo tiene que recibir updates todos los días con los nuevos thingwares que van saliendo, con los nuevos malwares y estar actualizado. Todos los días se encuentran nuevos malwares y hay que estar atentos. Y uno piensa, bueno, si un hacker me intenta atacar mi red, seguramente antes que mi red atacar a una empresa grande, porque la corporación mueve más dinero, tiene mucho más clientes seguramente. Bueno, es un concepto erróneo. Justamente la gente, los hackers lo que piensan es, las pymes también manejan dinero, seguramente no tienen el conocimiento de protección que debería tener para protegerse, seguramente no tienen el hardware para protegerse sobre ciertos ataques. Entonces justamente buscan este tipo de compañías para aprovecharse de su debilidad. Lo otro muy importante es, hoy no solamente se propaga desde la gente que está dentro de la compañía o por fuera, sino que hay ataques que intentan atacar desde diferentes lados, digamos. Por ejemplo, por las redes sociales. Hoy se pueden hacer un montón de ataques como si fueran redes como LinkedIn, creando profiles falsos. O con Facebook, cuando uno acepta una invitación y por ahí esa invitación hace otra cosa, ¿cierto? Es un malware que genera algún tipo de publicidad engañosa o cambia cosas en nuestro profile. Eso daña nuestra reputación como personas, ¿cierto? Ni hablar cuando infectan, bajando ese paquete a nuestras computadoras. Y si uno no tiene la solución de antivirus de core, no puede detectar que realmente toda la empresa está siendo preparada con un virus internamente. ¿En lo que son las aplicaciones? Bueno, en las aplicaciones tenemos un diverso, hoy un mundo de aplicaciones, ¿cierto? Tenemos aplicaciones que corren sobre las computadoras, computadoras que son web. Lo importante de eso es saber qué aplicaciones están corriendo y controlarlas. ¿De qué forma es? En este caso podemos ver un montón de aplicaciones. Voy a dar el ejemplo de Salesforce, simplemente. Salesforce generalmente lo tengo en una pyme. Yo quiero que la gente... ¿Para qué lo usa, digamos? Para cargar sus tips de venta, ¿cierto? Para poder saber cuánto va a vender, estimar algo, estimar este tipo de información. Entonces, a este tipo de aplicación hay que darle cierta prioridad, ¿cierto? Hay que dejarla salir por los enlaces que se debe, tener un load balancing propio y asignarle el ancho de banda correspondiente. Pero solamente dejarlo usar para cierta parte de la compañía. Yo no quiero que la gente de finanzas o la gente de abogacía tenga acceso a este tipo de información, por ejemplo. Obviamente que esto es un simple ejemplo. Por otro lado, tenemos aplicaciones que no hacen el negocio. Vamos a ir a BitTorrent. BitTorrent es una aplicación muy conocida de P2P, donde la gente baja películas o cualquier tipo de aplicación. La idea es tratar de controlarla. Por ahí uno no puede decir, bueno, no la tengas instalada. Viene una persona de afuera con su computadora, se conecta, la tiene instalada. La idea es tratar que la persona no baje, por ejemplo, enuce la red de una para bajar lo que sea de este tipo de aplicaciones. No solamente, como te digo, prohibir el acceso o dejarlo pasar, sino también hacer reglas un poco más estrictas, como asignarle cierto ancho de banda o prohibir, o darle la salida para cierto enlace. ¿Qué pasa con los firewalls viejos que existían? Todas estas aplicaciones web corren por el porta 80 o 443, son los más conocidos, digamos. El problema es cómo diferenciamos qué pasa. Los firewalls viejos, básicamente, que hacían Miro, oh, es tráfico web. Esto viene por el 80, es tráfico web, lo dejo pasar. Hoy eso no se puede permitir, ya que así como es una página confiable, puede ser que no. Incluso páginas que no van hacia el negocio. La idea es, hoy en día, tratar de ver qué página se está entrando, quién es el usuario que entra desde aquí, si viene de adentro o de afuera, y qué está haciendo dentro de esa página, ¿cierto? Básicamente, lo que intentamos hacer es, ¿por qué los firewalls tradicionales fallan? Todo funciona como lo que comentaba, puerto 80, 443. Lo único que hace es un análisis de puertas, en el cual, para la tecnología y las tendencias que se vienen, eso no sirve. Lo que nosotros decimos es que esto es como un queso suizo. Básicamente, el queso tiene sus huecos y algunas cosas va a frenar, otras las va a dejar pasar. Y eso es algo que no se puede permitir. ¿Qué proponemos? ¿Qué es la mejor solución? Digamos, una solución integrada, ¿cierto? La solución integrada es que pueda hacer varias funcionalidades, un solo equipo, y darme una solución integral para mi sistema. Imagínense que yo tenga una pyme que tiene cinco sucursales. ¿Qué voy a querer primero de todo? Que la gestión sea descentralizada. Tener un solo punto donde yo pueda centralizar todos mis equipos que manejan la red de mi seguridad. Y aplicar las políticas de forma centralizada. Auditarlo. Reportar, ¿cierto? Uno quiere ver en qué se usó el ancho de banda este mes. ¿Cuántas veces pasó un equipo principal a un equipo en alta disponibilidad? ¿Cuántos virus o cuántos threads intentaron atacar el firewall, cierto? A su vez, el equipo debe ser capaz de hacer filtro de contenido. Y no solamente un filtro de contenido de un host, sino en forma un poco más granular. Yo quiero dejar pasar Facebook, pero no quiero dejar que la gente que tenga ese acceso pueda ver los videos de YouTube embebidos en Facebook. Porque eso sí me ocupa mucho ancho de banda. O no quiero que la gente esté jugando los juegos en las redes sociales. La idea es no solamente, como les menciono, no solamente bloquear el host, sino partes granulares. Lo mismo pasa con las aplicaciones, como les comentaba. Hay aplicaciones que son beneficiosas para la empresa, hay otras que no. La idea es dejar pasar o dejar o denegar o darle cierto ancho de banda a los grupos que a uno les interese, cierto, que tengan acceso a esas aplicaciones. Lo otro es el wireless. Hoy casi todo ya es wireless. No hay muchas computadoras desktop en el mundo. O todo está migrando más a las tablets, a los teléfonos, a las laptops que manejan wireless. Por lo cual el equipo no solamente tiene que ser capaz de dar seguridad a los equipos que están conectados a través de la red cableada, sino a los equipos wireless. Tener backup y seguridad, digamos, en el backup, conectividad en el backup. O sea, no solamente tener un equipo en caso de que se caiga, tener otro para que este pueda manejar otro tipo de equipos para funcionar con redundancia. Otra cosa donde apuntamos es tener un antivirus de core. ¿Cuál es la idea? Yo vengo, me conecto con mi computadora en la empresa. Yo soy un visitante. Yo no sé de dónde viene esta otra persona, cierto, donde me estoy conectando. Y la idea es que este antivirus de core lo que me permite es estar protegido abajo de la empresa donde estoy. Después si salgo, bueno, tendremos que tener un antivirus en la computadora. Porque no voy a estar abajo de ese parvo que me va a estar protegiendo. La idea es que tener algo de core, con lo cual cada empleado que venga tenga o no su antivirus conectado funcionando, esté prevenido. Lo mismo viene con el intrusion prevention, cierto, prevención de intrusos. Hoy todos los hackers es lo primero que intentan. Existen muchos exploits, muchos malwares que salen por día. Y se hacen diferentes tipos de ataques. Ya sean ataques de negación de servicio. Hoy existe, está muy de moda lo que es el ataque de negación de servicio distribuido. Donde se usan un montón de servidores generando un montón de tráfico hacia ciertos servidores y hacen que una página web no se pueda ver. O atacar y dejar que las bases de datos no puedan ser, no se puedan acceder a las bases de datos. Se pueden hacer otro tipo de ataques. Podemos prevenir todo lo que sea un ataque SQL Injection. O sea, ¿qué sería esto? Básicamente, hagamos el ejemplo que uno tiene una empresa, cierto, que vende productos en la red. Si uno logra acceder a la base de datos ejecutando comandos que generen fallas en nuestras páginas. Esos pueden cambiar la página web. Puede cambiar los precios de los productos. Imagínense si compra una persona, logra cambiar los precios de los productos y comprar los productos a ese precio. Eso podría generar un problema muy grande en la empresa. A su vez, lo que intentamos hacer es interconectarlo. Si uno habla de una pyme, muchas pymes no solamente tienen un solo local, sino que tienen varias. La idea para poder darle una gestión centralizada, la idea es poder interconectar. Interconectar todas las sucursales. ¿Cómo? Con Virtual Private Networks. Las VPNs conocidas. Que pueden ser tanto IPsec o SCL. Hoy, si uno tiene cinco sucursales, por dar el ejemplo, uno quiere interconectar todas para que entre todas compartan información. Ahora hoy existen incluso, hoy está muy de moda lo que es SCL también. Donde el empleado trabaja desde su casa o está viajando y necesita conectarse en internet a su empresa para sacar información. No solamente eso se puede hacer desde una laptop. Hoy la gente lo quiere hacer desde cualquier computadora. No importa si es la de ella, la del o desde su teléfono. Esto básicamente es el concepto. Todo este englobado es lo que nosotros nombramos como Next Generation Firewall. Un Firewall de la siguiente generación. Lo que no solamente permite ver puertos o puertas o IPs, sino que filtrar por todo este tipo de reportes que le comenté que nos permiten estar en una red más segura. ¿Qué es lo que dice Gartner? Gartner es una entidad que lo que hace es medir todos los equipos dependiendo de su throughput, dependiendo de su performance, dependiendo a qué tantos hay en el mercado. Se estima que para el 2014, de lo que son Next Generation Firewall, van a crecer hasta un 35% en el mercado. Hoy vemos una explosión, sobre todo en Chile. Se viene trabajando muy mucho, es un mercado creciente. Y las pymes cada vez son más grandes, van creciendo y hay que estar protegidos y estar atentos a los nuevos ataques que se hacen. Como les comenté, trabajo en Dell. En Dell nosotros manejamos un concepto para este tipo de soluciones que se llama la seguridad conectada. ¿A qué va? Tratar de reducir los riesgos que tenemos, ¿cierto? Tratar de controlar la red, permitir nuevas iniciativas para que empresariales, para proteger desde un dispositivo, cualquiera sea, al centro de los datos o en la nube. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros nos manejamos, siempre decimos que hay un ciclo de vida, ¿no? El primero sería embeber. Nuestros productos lo que hacen es, desde el día que son fabricados, del día cero, tratamos de trabajar con la más alta calidad y probar nuestros equipos, tratar que estén, y que desde la fabricación ya sean seguros por sí mismos. El segundo punto es detectar y proteger, ¿no? El equipo una vez expuesto en la casa del cliente, en nuestra pyme, en nuestra empresa, que sea capaz de detectar y protegernos de vulnerabilidades, de malwares, de virus, de trojanos, poder manejar las conexiones, ¿cierto? Si uno tiene una pyme, generalmente, no tiene solamente una conexión, por ejemplo, a internet, intentar balancear esas conexiones, hacer un failover sobre esas conexiones, hacer un balanceo de carga, o protegerlas de las aplicaciones, dividirlas dependiendo de la importancia que tengan para uno, dar diferentes tipos de acceso a la web, ¿cierto? Dependiendo quién sea la persona que se conecta. Y, por último, es responder. La tercera pata de esto. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo a los ataques que surgen, actualizando nuestros pinwares, nuestras firmas de datos de IPS, de antivirus, todos los días. Generalmente, nuestros equipos lo hacen cada 10 minutos, aunque es totalmente configurable. La idea es siempre estar protegido hasta las últimas amenazas, ¿cierto? Lo más rápido posible. Dentro de nuestros productos, Dell hace un año generó una nueva división que se llama Dell Software Group, que forma parte de 5 empresas principalmente. Una de esas es SonicWare, que lo que hace es, está concentrada en lo que es seguridad, ya sea en firewalls, en seguridad para mail, para mailing, y equipos de acceso remoto. Todos ellos con una gestión centralizada. A su vez tenemos todo lo que es Quest. Quest es una compañía de software que tiene más de 200 aplicaciones, que está más del lado de la detección y la protección. Tiene aplicaciones para manejar cuentas privilegiadas, ¿cierto? Y soluciones incluso que permiten manejar las cuentas de administrador, ¿cierto? En forma incluso permite gestionar las cuentas de administrador para que cada administrador pueda acceder por tiempo determinado a cierta cosa que él quiera hacer. Incluso grabar sesiones, ¿cierto? De lo que la gente va haciendo. Y de esa forma va a poder controlarlo. Por otro lado tenemos Case. Esto se integra muy bien con lo que es SonicWare. Hoy en el concepto de BYOD, todo el mundo trae sus teléfonos. Ahora, yo dentro de lo que es SonicWare, yo puedo darle acceso a que trafique datos o throughput por su teléfono o por su red, pero no puedo chequear que tiene su teléfono en sí. Su teléfono o su tablet o su dispositivo. La idea de que Case lo que nos permite es justamente esto. Se conecta, una vez conectado el equipo, permite saber qué software tiene esa computadora y si es software original o no. Si es software maligno o no. Si tiene algo que nos puede impactar a nuestra empresa. Incluso permite hacer rollouts, migraciones. Si uno quiere migrar o hacer una instalación en forma remota de cierta computadora, también lo podemos hacer. Tenemos tres tipos de appliance. Uno más dedicado a las computadoras, laptops y desktop. Hay otro appliance que se dedica más a la parte móvil. Y el otro es para hacer rollouts o migraciones. Y dentro de lo que es seguridad gestionada, nosotros y dentro de la edición, tenemos lo que se llama Dell SecureWorks. SecureWorks es una empresa líder a nivel mundial que lo que hace es vender el servicio como as a service. Es brindar la gestión de los equipos, sobre todo equipos bastante grandes, para tener un control más centralizado y de gente especializada sobre estos equipos. Y poder, si uno quiere hacer cambios, directamente llamar a esta gente para que los haga en forma remota. Entonces, eso es responsable de los cambios que se realicen. Dentro de los productos que les comenté, bueno, tenemos nueve productos hoy en lo que es Gartner. Gartner, como les comentaba, es el ente que se encarga de medir nuestros productos. Tenemos tres en el cuadrante de líder, ¿cierto? Que son la seguridad gestionada, que eso lo hace Dell SecureWorks, como les comentábamos, un líder a nivel mundial. Después tenemos los UTM, Unified Field Management, que es justamente SonicWall, con sus appliance de seguridad. Y, por último, el manejo de cuentas de privilegio que lo tenemos con Quest. Hay otras aplicaciones también, como les comentaba, protección en mail y protección de VPN, por ejemplo. Hay soluciones de VPN, SSL, sobre todo. Lo cual hoy, sobre todo para el tema de Google D, está muy bien visto en la conexión remota. Y estamos creciendo en el mercado y estamos en otros cuadrantes dentro de lo que es Gartner. Ahora, volviendo un poquito a lo que es los Powerwall, la idea es comentarles un poquito cómo funcionamos. Para los que no conocen, cómo funciona un Powerwall. Lo primero, lo más importante es detectar qué aplicación estamos tratando de cursar, o está tratando de cursar un empleado, o un cliente incluso. Tenemos un montón de aplicaciones, como les comentaba, todos van por el mío puerto, necesitamos saber quién es y para qué la está usando. Es el primer punto. El segundo es, bueno, de esta forma identificamos la aplicación. Luego, ¿qué hacemos? Vemos, aplicamos reglas, controlamos. Controlamos. Agarramos y decimos, bueno, si esa persona está usando cierta aplicación, la quiero dejar pasar, la quiero dejar salir por cierto enlace, no quiero que la use. Y darle ciertas políticas, ya sean de Powerwall, o políticas de control de aplicaciones, de filtro de contenido, de ancho de banda. Y por último, controlarlo. O sea, controlar, hacer reportes. No sé, yo quiero, en mi empresa quiero ver cómo se usó, tal, en qué, cuál fue la página que más se conectaron, o cuáles fueron los portales que más cosas se buscaron, digamos. ¿Cierto? Y la idea es, ok, si vemos que la gente X de una compañía está usando demasiado encierra de banda para ver algo que no es productivo, debes poder gestionarlo de forma centralizada y bloquearlo, dejarlo pasar o aplicar las políticas respectivas. Algo muy importante, los Powerwalls viejos, ¿qué hacían? Yo soy una persona que viajo mucho, justamente, por eso les gustaría mostrar una analogía. Esto es una valija, básicamente. Lo que dice es, cuando uno habla de un Firewall viejo que hace, dice de dónde a dónde va, y quién viaja. Hoy, si uno va en un aeropuerto, obviamente, esto no es lo que se fija en el aeropuerto. Cuando uno pasa por el escáner, se fijan si no hay una pistola adentro, ¿cierto? O si no tiene algo danino que esté prohibido, ¿cierto? Hoy eso es lo importante, y eso es lo que estamos focalizados con Dell. O con Dell, en algo que se llama DPI, Pit Pack Inspection, que es un solo motor, que diferencia de la competencia, lo hace todo en paralelo y puede analizar cada paquete en forma paralela, no en forma serial. De esta forma, mejorando el throughput que tenemos con respecto a la competencia y dando una protección más segura. Dentro de los Next Generation Firewalls, ¿qué hacemos? Stable Inspection. Básicamente, como les comentaba, vemos de dónde va el paquete y quién lo hace. Damos acceso seguro a través de E-Panel, interconectamos sucursales, dejamos que se conecte la persona que viaja, el cliente que viene, y en forma segura. Aplicamos redes, ¿cierto? Reglas para control, ¿cierto? ¿Por dónde va a salir cierto usuario? ¿A qué servidor o qué tipo de solución va a tener acceso? Le damos, actualizamos sus firmas, ¿cierto? Intrucción Prevention, para que cualquier tipo de ataque, UBS, inyecciones SQL, cualquier tipo de ataque existente, un malware, esté actualizado día a día y que no nos pueda afectar. Inteligencia de aplicaciones, poder detectarlas y poder dejarlas pasar, denegar su acceso, dejarlas pasar según corresponda. Nos integramos. El firewall, básicamente, nuestros firewalls se integran con Active Directory, Elda por Radius. Muchas de las empresas, incluso muchas pymes, tienen estos servicios para manejar la autentificación de los usuarios. Obviamente, lo que intentamos hacer es restarle trabajo a estas empresas para que puedan ellas directamente tomar desde esas herramientas de autentificación las credenciales de los usuarios y de esta forma poder no tener que generar a los usuarios a mano, sino tomarlos, tomar sus permisos y gestionarlos con el firewall. Otra cosa muy importante es la desencriptación de SCL. Ustedes saben que hoy está todo el mundo que se conecta a través de una SCL VPN, sus paquetes van encriptados. Incluso hay muchos softwares que se usan para atacar los firewall proxy. Son muy conocidos en el mercado, no los voy a mencionar, pero lo que hacen básicamente es enmascarar el paquete para no dejar ver qué va dentro de ellos. Bueno, SonicWall justamente lo que hace es, tiene un motor, lo que permite es capturar el paquete, el certificado que pasa cuando se va a generar la conexión segura y de esta forma puede revisar esos paquetes, el contenido de esos paquetes. No importa si viene encriptado o no, lo podemos ver. Dentro de lo que es, les cuento un poquito cómo funciona la competencia y cómo funcionamos nosotros. Básicamente funciona en forma serial. O sea, si se va a usar un proxy, lo hace primero. Luego, el mismo paquete, si le vamos a aplicar un gateway antivirus, lo aplica, vuelve a abrir el paquete y chequea si tiene un virus. Si le va a aplicar un IPS, chequea por IPS, luego vuelve a abrir el paquete y ve el IPS. Lo mismo con cada una de las soluciones que se va integrando. En nuestro caso es un poco diferente. Lo hace todo en paralelo. Una vez que agarra el paquete, le aplica todos los filtros. Filtros o reglas. Investiga el paquete, lo desencripta, chequea si hay algún tipo de virus, si tiene algún tipo de malware. Esto que me permite ser súper efectivo en tiempo, ¿cierto? Y no tener problemas de incapacidad. Si uno manda una cantidad de paquetes muy grandes a la competencia, ese firewall lo que puede hacer es desbordarse, ¿cierto? O no llegar a analizar todos los paquetes. Lo importante de lo que es SonicWall es que justamente esto no pasa, siendo que vemos que todos los paquetes son analizados al mismo tiempo y no tengo que ir abriendo el paquete uno por uno. Ni guardarlos en una calle o en una memoria para analizarlos. Dentro de nuestro portfolio, o sea, contamos de lo que son los firewalls, contamos con cuatro líneas. La línea TZ, ¿cierto? Esto que empieza en el 105 hasta el 205, hasta el 215. Vale destacar que, antes de esto, vale destacar que todos los equipos cambian casi exclusivamente en la cantidad de cores que tienen los equipos. La funcionalidad de un equipo chico con uno grande es la misma. O sea, se puede hacer la misma configuración. Yo podría agarrar un equipo chico y si mi empresa va creciendo puedo tomar esa configuración y aplicarla a otro equipo de mayor tamaño. Como les comentaba, la línea TZ, que son realmente para empresas chicas, llegan hasta los 50 usuarios. Estos equipos vienen hasta con, incluso si es necesario, con un access point integrado. Como sabrán, todos nuestros firewalls, como les comenté, son a su vez controladas wireless. ¿Cierto? No se necesita realmente tener un equipo muy grande para poder controlar varios access points, sino que podemos hacer con un equipo chico. Todos estos equipos, como les comentaba, hacen todas las funcionales que les comentaba. Puedo hacer un gateway antivirus, puedo activar las firmas de IPS, puedo manejar el control de aplicaciones, el filtro de contenido, puedo hacer VPN, ya sea SL, o IPC, client to site, o sea, sería que un cliente se conecta hacia la sucursal o de cliente a cliente. Y también tenemos dos funcionales más que viene incluida en el firewall que se pueden optar, que son un antispam y un enforzamiento de lo que son el antivirus. Si viene una persona a mi compañía, yo quiero que esta persona si se va a conectar que tenga un antivirus actualizado. Para esto lo que hace es que se comunica con el firewall y chequea su versión antivirus. En caso que no tenga, le doy un portal y se lo deja descargar. Luego tenemos la línea NSA, tiene la misma funcionalidad, lo adicional a esto es que ya permite colocar un otro equipo en alta disponibilidad. La idea es que en caso de tener problemas con un equipo primario es poder que al fallar el equipo primario por cualquier razón tenga un equipo secundario que tome el control. Algo que me gustaría destacar es últimamente desde que Michael Dell compró la compañía estuvo haciendo bastantes inversiones sobre todo en este rubro. Estuvimos actualizando muchos de los equipos y hay muchos que tienen menos de tres meses de vida, digamos. Eso está bueno al momento de siempre adquirir este tipo de equipos ya que se sabe que va a tener una garantía bastante extendida y va a servir para muchos años. Luego tenemos los que se llaman los equipos C-Class que son para enterprise, para empresas medianas ya llegando a grandes, que son equipos que soportan throughputs muy grandes y llegan hasta los 2.500 usuarios. Y luego los equipos Carrier Class, que son equipos que soportan muchísima cantidad de usuarios permite configuraciones muy complejas activo-activo clúster. Básicamente manejar el tráfico en forma individual por cada farbo en el caso que cada uno el otro toma todas las conexiones y sigue funcionando. En todas las escalas salvo en los más chiquitos tenemos ya puertos de 10 GB ¿cierto? Y lo que intentamos hacer es cada día estar más actualizados para poder atacar todos los segmentos. Lo que son haciendo un poquito más hincapié en los equipos de chicos y medianos como les comentaba tenemos 3 equipos el 105 el TC 105 205 215 ¿estos equipos qué hacen? Ya están probados en el mercado hoy en Chile tenemos una base instalada muy importante todos los equipos empiezan en un dual core y los equipos para que se den una idea de un equipo ya de un de Carrier Class llegan a 96 cores son controladores wireless como les comentaba y vienen con wireless integrado ¿cierto? manejan control de aplicaciones y tienen incluso aplicaciones nativas para lo que es ESL conexión desde un teléfono Android conexión desde un teléfono iPhone ¿cierto? donde uno puede descargar la aplicación que es gratuita y conectarse al internet o al equipo en forma segura luego tenemos los equipos para medianas y grandes ¿cierto? estos equipos ¿qué hacen? ya son multicore llegan hasta si no me equivoco 24 cores que funcionan en clúster ¿no? nuestros equipos no funcionan con chipset Intel UMD sino que funcionan con algo que se llama Cavium que son procesadores justamente preparados para este tipo de equipos y funcionan en tiempo real ya estos me permiten como les mencionaba funcionar en alta disponibilidad incluso hacer conexiones activo-activo ¿qué me permitiría? si yo tengo una empresa chica y tengo un datacenter chico y por otro lado tengo otra sucursal y están en diferentes locaciones yo podría con un activo-activo y en caso de tener problema en uno de estos equipos sobre todo en el datacenter funcionar con un datacenter secundario ¿cierto? teniendo los equipos en diferentes locaciones estos equipos tienen las mismas firmas que los otros lo que permiten obviamente es manejar mayor cantidad de tráfico también estos equipos ya incluyen puertos de 6 gigas y una cantidad de puertas considerable alrededor de 6 puertas incluso con puertos que soportan SFP para conexiones de fibras luego tenemos los equipos ya de Carrier Class que no voy a hacer mucho foco básicamente lo que les quería comentar que estos equipos tan considerados son recomendados por NCLabs que es el ente que se encarga de chequear precio con performance del equipo el cual este equipo es el más rápido del mercado ¿cierto? son soluciones totalmente escalables y soportan entornos de alta densidad tiene puertos de 1 giga de 10 giga y se pueden hacer se pueden conectar varios puertos a la vez haciendo un link agregado tiene una arquitectura súper optimizada ¿cierto? y la idea es que los cores son inteligentes y pueden pueden ir pasando esa información y hacer y atacar a lo que uno necesite no todo el mundo necesita hacer todas las todas las funciones ¿cierto? hay gente que necesita hacer un filtro de contenido solamente lo quiere usar para eso hay gente que quiere solamente usarlo para application control y tratar de manejar el consumo del equipo de esa forma estos también son equipos para empresas ya de gran tamaño son parecidos a los anteriores pero tienen solamente una urraqueable hoy el espacio en una compañía es bastante importante y la idea es poder tenerlo en el menor espacio posible esto de NSLabs como les comentaba es un gráfico por ahí se ve un poco chico después donde cargan la presentación por ahí la pueden ver un poco más grande básicamente lo que muestra es un tema de precios con relación a lo que protegemos como ven nosotros estamos en el cuadrante de líder tenemos bastante años en el mercado y bueno seguimos haciendo esfuerzos para cada vez crecer más ¿cierto? lo que es Gartner que no tengo justamente acá el gráfico también estamos como líder ya hace muchos años que somos líder en el mercado incluso en el mercado chileno estamos muy bien posicionados y creo que podemos darle muchas soluciones a su empresa para resumir un poquito les cuento las soluciones que por ahí hablé un poco un poco rápido no solamente tenemos los parvos que obviamente me permiten gestionar el acceso y en forma centralizada tenemos equipos que son email security son equipos que me permiten hacer chequeo entrante y saliente de mail sobre todo la empresa tiene su exchange o sus servidores mvtp cualquiera sea y necesita chequear que tiene estos paquetes que pasan por la red ¿cierto? necesita chequear si tiene un virus si tiene un trollano o si está mandando algo con una palabra confidencial que yo no quiero dejar salir ¿cierto? no sé mucha gente manda un mail a su mail personal y realmente el archivo que se manda tiene la palabra confidencial que es algo confidencial lo que pasa muy común en cualquier tipo de empresa y justamente en estos equipos que son appliance virtual appliance lo que me permite es hacer este tipo de chequeos luego tenemos los equipos de CLBPN dedicados que sería esto es para la gente que viaja para la gente que trabaja en su casa es que se pueda conectar a la intranet de la compañía en forma segura tenemos dos tipos de equipos este equipo a su vez hace un WAF WAF sería un web application firewall que permite proteger a los servidores web que están en su red ¿qué hacemos? uno dice bueno pero el firewall también hace CLBPN ¿por qué veríamos una solución dedicada a esto? bueno el firewall básicamente se concentra en tratar de enfocarse en el perímetro o en funcionar manejando las aplicaciones o manejando el filtro de contenidos y no manejando la cantidad de autenticaciones de usuarios que se conecten si desconectan con el CLBPN es por eso que trabajamos con unos equipos dedicados que se encargan de este tipo de procesamiento también los equipos obviamente se conectan con los sistemas de notificación de su empresa sean Active Directory y Elda por Reduce y captura a los usuarios de ahí contamos con equipos que van hasta los 400 usuarios para empresas chicas de 0 a 400 que obviamente son escalables se puede poniendo uno arriba o el otro usando un balanceador de carga arriba y si no ya para empresas un poco más grandes estamos hablando de equipos Aventail que pueden manejar hasta 25.000 usuarios van en forma escalable van de los 250 para arriba obviamente estos hardware tienen algunas ventajas cierto por ejemplo lo que se llama Spike Licensing es algo muy interesante el concepto hay muchas empresas que dicen bueno yo necesito realmente tener una cantidad de conexiones CLBPN pero solamente por una semana o por un día no las necesito en forma eterna digamos bueno justamente esto es una funcionalidad que tienen estos equipos adicional a lo que trae el Firework lo que me permite es darle a un cliente una cantidad de conexiones por un tiempo determinado y no que tenga que comprar el valor de la licencia cierto en forma para tenerla por todo el tiempo por último tenemos los equipos de Continuous Data Protection hoy estamos migrando la solución que teníamos a lo que se llama Mapashure que también es una solución que forma parte de lo que es el software group que son que corren sobre es una aplicación que corre sobre servidores de él y lo que me permite es hoy manejar el backup en forma continua cierto ya sean de servidores haciendo replicación de máquinas virtuales hoy todas las pymes todas las empresas tienen máquinas virtuales donde manejan sus servidores la idea es poder hacer un backup continuo cierto que haga un backup cada dos minutos es la cosa que van pasando pero la cosa es si hay un problema la gente no pierda la información no solamente de los servidores como comentamos sino también de los storage o de cualquier información que haya en la red cierto hoy en lo que es SonicWall me gustaría darles un dato no menor digamos hoy tenemos más de 2 millones de dispositivos de seguridad vendidos en la región y aquí en Chile como les comentaba no tengo el número honestamente pero realmente es muy grande tenemos clientes de gran envergadura y siempre estamos dispuestos a trabajar estamos muy enfocados al negocio de la PyME con nuestros appliances incluso nuestros appliances de gama para PyME son muy codiciados en el mercado y no tenemos problema en caso que necesiten nos pueden pedir a través del chat o luego podemos hablar les podemos pasar nuestros contactos para que se comuniquen y veamos su oportunidad y hacer cualquier tipo de proof of concept que necesiten algunos clientes bueno los clientes que pueden ver ahí esto está más hecho en forma regional pero como les comentaba hoy trabajamos con un montón de clientes no me gusta mencionarlos generalmente enfrente pero estamos muy enfocados en el área de seguridad en el área de educación en la vertical en la vertical en la vertical de salud en la vertical de gobierno esa es hoy en día donde más estamos enfocados ni hablar en las PyME como les comentaba que es nuestro gran nicho digamos donde tenemos más presencia en el mercado trabajando en empresas generalmente que van hasta los 100 o 200 usuarios eso es básicamente lo que les quería comentar no sé si tienen preguntas las pueden hacer a través del sitio como les comenté la presentación la pueden descargar sin ningún problema para que la puedan ver ahora o más tarde de vuelta y como les comenté por favor no cierren el explorador para poder responder la encuesta hagan las preguntas que la demigra de la orden que solamente es la de la que la bella lo que os acercie la que además no se acercie que la demanda que la demanda se descarga que la demanda se descarga que la demanda el futuro ... Gracias.